La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, escribió el siguiente mensaje en redes sociales, es información de última hora. Tras un proceso de consultas públicas a colectivos de víctimas, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio visto bueno a la propuesta del nombramiento de Teresa Guadalupe Reyes Sagún como nueva persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México. Una mujer sensible y trabajadora comprometida con la defensa de los derechos humanos. Cierra el tuit, Luisa María Alcalde, estamos convencidos que ayudará a fortalecer las tareas de búsqueda que estamos realizando en todo el país. Gracias por ver el video.